Un psicólogo el libro, exclusivo pa' uno que si es bacano de verdad, Ane Grafic, Metro Urbano Magazine, punto cojo. Yo siempre estoy slow, 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 slow. Yo siempre estoy slow, 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 slow. Un psicólogo el libro. No le estamos haciendo coro a gente que son chubi. Cero coro con palomo que son chubi. Quédese en su casa mirándose una movie. Que aquí estamos en bacanería, ¿no? Chubi, 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 chubi A león, entró el bebé chon, yo bajé con un pilón, pa' bajar su sazón. Tú eres chubi, 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 tú picozón. Tú eres chubi, 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 aguanta la presión. Bastillo de beat maker montando la movie, yo mando la morena, musicó luego la rubi. Ustedes no me han ganado porque son unos chubis. Harto de decirle que todos son unos chubis. Chubi, 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 chubi. Harto de decirle que todos son unos chubis. Chubi, 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 chubi Rano G, cero coros con chubis Que vengan con tubis Tu nota estabas bajo pero yo te la subí Subí, 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 subí Subirubi, rubi, rubi Subirubi, rubi Ando bacano Ando bacano Ando bacano Slow, slow, slow Ando bacano Ando bacano Slow, slow, slow Ando bacano Ando bacano Slow, slow No le estamos haciendo coros a gente que son chubis Cero coros con palomos que son chubis Quédese en su casa mirándose una movie Que aquí estamos en macanería, no, gente Yo siempre estoy slow, 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 slow Yo siempre estoy slow, 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 slow Slow, 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 slow Monsicó luego el libro Maltillo de Big Maker Producción Punto Music Production, la verdadera compañía Y Euro Records Brito Phil, ando con el bebe Chon Cúsame, no sabía que te molesta Musicólogo en libro Mi bro, 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 bro Mi bro, bro, bro Punto en ochenta La pobre Pujo Jale la granada El coro Interpray en la casa Jualosky Y ahora ganete Dile que dejen el mediante Y que entren a